Su empresa, su emprendimiento son muy importantes para el desarrollo del país. Por eso, nuestro programa Gerencia para Todos está a su servicio para transmitir ideas innovadoras y ventajas de comunicación que contribuyan a su éxito. Gerencia para Todos promueve el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos, impulsando los valores humanos para que podamos alcanzar mayores resultados, aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Con una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, teléfonos inteligentes y redes sociales, suministramos información productiva a estudiantes, trabajadores, gerentes, emprendedores y familias. Basados en una red multialiados, formada por universidades, centros gerenciales, gremios profesionales, expertos nacionales e internacionales, demostrando que la gerencia sí es accesible a todos. Gerencia para Todos promueve auténticos valores de gerencia exitosa. Por ello, le invitamos a participar en nuestro programa, a seguirnos a través de arroba gerencia a todos para alcanzar ventajas competitivas especiales. Esto es todo. Sí, lo demás es lo de este familia, pero no lo vamos a mencionar porque...